La comisión de tu envío al extranjero por Western Union en Electra puede ser gratis. Así es, ya sea que quieras ayudarle a un familiar en Estados Unidos, apoyar a tu familia que se encuentra en Sudamérica, o crecer tu negocio enviando dinero a China. Aprovecha y envíales dinero del 16 de febrero al 5 de abril y la comisión de tu envío puede ser gratis. Electra, 20 años acercándote a tu familia. ¡Gracias!